Monterrey, los cambios anticipados en el gobierno estatal llegarán también a la Secretaría de Educación. También puedes leer, piden seguir procesos en contra del bronco sin detallar en qué nivel, el gobernador Jaime Rodríguez mencionó que en los próximos días hará ajustes en la dependencia, en la que apenas en mayo pasado fue designada María de Los Ángeles Rizuriz. Aprovechen estas vacaciones para disfrutar a sus hijos, recuerden que no hay mejor educación que la que les brindamos en casa, enseñémosles a ser personas de bien, proactivos, responsables y sobre todo valientes. Los docentes acompañaban al profesor José Cárdenas Pecina, que amagaba con iniciar una huelga de hambre por la supuesta retención de sueldos y la negativa de la Secretaría a reubicarlo. Tras la promesa del gobernador de que revisarían su caso, Cárdenas desistió de su protesta y se retiró, en esta nota, educación Jaime Rodríguez el Bronco Nuevo León.